Hola deportistas del canotaje, los invito a la segunda charla motivacional este 25 de octubre en el Nacional de Menores en la ciudad de Laja, en el Salón de la Cultura, donde comenzaremos nuestro proceso de la medalla de los Juegos Panamericanos 2019 y nuestra clasificación a los Juegos Olímpicos 2020, así que los esperamos. ¡Gracias!